Música Hola, buenas noches. La noticia más importante de hoy son las fuertes lluvias y el temporal ha asolado nuestro país estos días. Música Conectamos con la responsable de meteorología. Nos informará de lo contenido. Hola, Sara. ¿Nos puedes apriar la información, por favor? Hola, Diana. Buenas noches, Gris. Y gracias. Sí, efectivamente el gran temporal ha afectado en las provisiones alimentarias de la ciudad. Debido a la lluvia y la nieve, los camiones y trenes no han podido llegar a la ciudad. Esperamos que mejore el tiempo. El gobierno está preocupado por falta de alimentos básicos. Vamos a conectar con Biel, que está en Girona, donde el temporal ha ocasionado graves problemas. Hola, estoy en Girona. Por caso de la lluvia, han habido 12 coches que han sido arrastrados por la lluvia y el 50% de personas han habido de salir de su casa. Desde Noticias JAP y Alcudín. Mañana más noticias, aquí en Noticias JAP. Adiós. Adiós. Adiós.